El alcalde de Murindó aceptó haber golpeado a su esposa porque según él, ella ha cambiado su comportamiento desde que perdió un bebé. A la mujer, los serios golpes en la cara le dieron una incapacidad de más de ocho días. Cuando a los mil palacios apenas le estaban desapareciendo los morados dejados por una golpiza de su esposo, el alcalde de Murindó, ella decidió denunciarlo públicamente y ante las autoridades. Él se comprometió que no lo iba a hacer más, que él no me volvía a tirar la mano, pero ya volvió a hacerlo y entonces yo por eso lo demandé. Y hasta ahorita él no me ha preguntado nada, no habíamos llegado a ningún acuerdo. La mujer no se había atrevido a denunciarlo por miedo a nuevas represalias contra ella o sus hijos por parte del alcalde de Murindó y una mujer que presuntamente es su nueva pareja sentimental. Me cogieron entre los dos y me pegaron. No es desde que inicio a andar con el dañor y inicio a tratarme mal, física y verbalmente. Por su parte, el alcalde de Ezequiel Fierro aseguró que solo fue en una ocasión y cuando los dos estaban embriagados. ¿Usted nunca la ha golpeado a una mujer? No, una vez sí, pues estuvimos borrachos y tuvimos un problema. Pero después justificó su comportamiento. Después que se le bajó un hijo, ella ha tenido problemas de comportamiento. Que hay veces, pues se transforma. Como no se hizo el tratamiento con el psicólogo ni nada. Mientras que el alcalde de Murindó sigue gobernando y enfrentando a golpes a su esposa, cuando supuestamente se transforma, las cifras de maltrato a las mujeres son alarmantes en el departamento. De acuerdo con Medicina Legal, en 2012 más de 18.500 mujeres fueron agredidas en Antioquia, de las cuales más de 5.700 fueron por parte de sus parejas.